No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tan como ayer Que anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Me siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia No culpes a la lluvia No culpes a la noche No culpes a la lluvia No culpes a la noche No culpes a la noche No culpes a la noche No ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿será que no me amas? No sé qué está pasando, que todo está de fres, pero ya no lucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba, amaba con la lluvia, hoy no te diviertes, ya lo sé No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿será que no me amas? No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿será que no me amas? No ocupes a la noche Plaga No ocupes a la lluvia, ¿será que no me amas? No No Noche.